Música Y hola hola amigos aquí estamos de nuevo con un videito más aquí en tu canal Mi canal Javi Meto Bueno amigos espero que todos estén muy bien El día de hoy llegó un evento una ruleta de tokens Que va a estar disponible del 14 al 22 de julio A ver uy esta animación está bastante buena Ok el último disparo aparece esta animación Y lo mejor de todo es que no solamente va a funcionar con la parafal Va a funcionar con cualquier arma según aquí en la descripción Tenemos aquí el token Token principales que necesitamos 4 para poder obtener el emote O la animación Y también tenemos tokens normales que van a ser para las demás recompensas Ok 4 tokens ajá para obtener este esta animación bastante bonita O en lo demás 25 30 bueno ya es puro premio secundario Si obtenemos 40 fragmentos de los normales ya seremos acreedores a un token de los 4 que necesitamos Entonces si obtenemos bastantes toques de los normales lo podemos intercambiar por el token principal Que bueno ya es una ayuda bastante buena para que nos pueda salir con menos diamantes esta este evento Como les decía el efecto especial del último disparo y sirve con cualquier arma bastante bueno Yo creo que pues que pudiera ser con unos 1500 diamantes yo creo que si sale esta animación En lo personal pues no me interesa mucho que digamos sacármela Porque no pues no suelo jugar demasiado no no suelo subir partidas El tiempo no tengo demasiado tiempo además Entonces pues yo creo que si tu eres de jugar mucho si eres un vaguito Pues yo creo que si conviene no Otra cosita aquí es este evento No hasta el momento a la hora que estoy grabando este video no se ha actualizado Se supone que es al día siguiente ya pasó 24 horas en total Por ahí otros decían que hay que esperar 24 horas pero no no se me ha actualizado No sé si en el lapso de la madrugada de hoy se actualice este apartado Pero bueno así hasta el momento También por ahí tenemos una nueva actualización que se va a ver en la con el cubo mágico Pero ese va a llegar hasta el 20 Entonces pues a ver vamos de una vez a la dinámica para aquellos que les interesa En los videos pasados habíamos dicho que íbamos a estar eligiendo 10 comentarios Los elegimos ya son 3 videos hubo en total 30 comentarios que ya los pusimos en una ruleta Y vamos a girar esa ruleta para saber cuáles son esos 6 ganadores Hay una disculpa si hablo un poquito pesado Pero ya estoy haciendo este video algo de noche Y pues para el que no sepa Vaya uno regresa del trabajo ya algo cansadón Pues bueno amigos vamos a empezar con la dinámica Ganadores dinámicas aquí tenemos a las 30 personitas Hubo personas con comentarios que ganaron dos veces Tal es el caso de Usert Aquí está puesto una vez Por acá también está puesto Tal es el caso de Jess Que bueno era válido no que comentaran en un video En el otro video y en el otro video Como ven aquí ya tenemos las 30 comentarios que fueron seleccionados La dinámica va a ser la siguiente Vamos a girarle El primero no va a ser válido El segundo si Volvemos a girar El tercero no va a ser válido El cuarto si Hasta elegir a los 6 ganadores De esta recarguita que se estará dando Esta es por la dinámica que se hizo en la semana Posteriormente pues veremos que otra dinámica se hace Tal es el caso de la dinámica pasada Que el que tuviera más lights Pues ya son los que se iban a llevar también la recarga Entonces vamos a empezar Acuérdense primer giro no Segundo giro si Damos el primer giro Dice la persona que no se va a llevar nada Es Valentina Ok Va al segundo giro Que este si es el bueno A ver Quien se lo gana Quien se lo gana Quien se lo gana Dice 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 Uy Ok Pro Kale DS Vamos a tomarle captura Posteriormente vamos a estar poniendo Como aparece Su nombre correctamente Aquí en una imagen Para que Pues este Me comenten aquí abajo Sus ideas A no ser que ya estén en el grupo de whatsapp Este Pues ahí solamente Me ponen su idea por privado Por whatsapp Vamos a dar el tercer giro Que no va a ser válido Dice 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 A ver J Gamer Vamos a dar el cuarto Que si va a ser el ganador Dice A ver A ver Que sale Que sale Que sale Uy Dice Tiara Narváiz Le tomamos captura Segunda ganadora Van a ser seis ganadores Vamos a darle el otro giro Este No se va a llevar absolutamente nada Pero a ver Que Que nombre sale Salió Elia Ahora si va al giro Bueno El giro ganador A ver Quien se lo lleva Quien se lo lleva El Aquiles Es el tercer ganador Tomamos captura Vamos a hacer Vamos a hacer el próximo Vamos a hacer el próximo Dice Quien es el que no se va a llevar nada Sammy Flores Ok Agarramos Ahora si el decisivo Quien se lo lleva Quien se lo lleva Quien se lo lleva Dice Real cuenta Ok Ya tenemos el cuarto ganador Tomamos captura Vamos por el quinto Este no se va a llevar nada Quien será Quien será Quien será Ah no este Vegamer Ahora si damos el giro decisivo Para encontrar el quinto ganador Dice Dice Que es Fernanda López Ok Quinto ganador Y ahora si El sexto y último ganador De los diamantitos Dice No no Este no Este no Este no se va a llevar nada El Aquiles Otra vez había salido Miren Ahora si Va el decisivo Va el decisivo Dice que es J Ana es Logan Logan Gamer Youtube Ok Ahora si Ya tenemos los seis ganadores Felicidades a estas personitas Déjenme aquí su ID Y si llegan Están en el grupo de Whatsapp Pues mándenmelo por primado También por allá De las dos De las dos maneras Me lo mandan Y Pues bueno amigos Eso sería todo por hoy Como ya les había dicho Aquí abajito Déjenme sus IDs Las personas que fueron Las ganadoras Y Si están en el grupo de Whatsapp Y el que no esté Pues aquí abajito Se está dejando la descripción Para que se metan Bueno amigos Esperando que Estas dinámicas Se sigan Sigan presente En el canal Pues nada Nos vemos Hasta la próxima Ahí agradeciendo Antes El apoyo El apoyo El poco Mucho que me dan Se les agradece Bastante Gracias 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 por ver el video.